Hola, esto es lo último en entretenimiento del mundo de la farándula. Bienvenido a su canal de confianza, Telefarándula. El ultimátum que el rey Carlos le dio a Harry para que se divorcie de Meghan Markle. Acompáñanos a descubrir el desenlace de esta historia. La relación de los ex duques de Sussex atraviesa un nuevo obstáculo, pues recientemente un experto en realeza aseguró que el rey Carlos III dejaría de lado las consideraciones y le daría un ultimátum a Harry para que se divorciara de Meghan Markle y regresase a la monarquía. Tal parece que el rey Carlos III pretende imponer su visión ahora que es el representante de la realeza británica. Entre sus objetivos está el de aligerar la monarquía, reducir al mínimo los miembros activos y eliminar definitivamente a los más conflictivos. Dentro de los que destacan su hermano Andrew, quien fue cuestionado por su amistad con Epstein y el príncipe Harry, retirado de la familia real desde 2022 tras mudarse con su esposa e hijos en el Estados Unidos. Recordemos que el príncipe Andrew continúa manteniendo un perfil bajo, pero Harry podría persistir en hacerle daño a su padre con su serie documental de Netflix y su libro. Laura Mark Ross, periodista y autor del libro Ples Borges a Buckingham, se perfilan dos escenarios para la joven pareja. Todo va a depender del dinero, avanza el especialista en la monarquía británica. Meghan Markle y el príncipe Harry necesitan el dinero porque su valor en el mercado estadounidense está cayendo, tras la muerte de la reina y la emoción suscitada en todo el mundo. La pareja de Sussex está a la cabeza, pero no son ricos como la gente de Hollywood. ¿Harry se divorcia de Meghan Markle? Meghan Markle y el príncipe Harry podrían, por lo tanto, buscar la cartera del nuevo monarca, pero no sin consideración. En mi opinión, el único que puede ayudarlos es el rey Carlos III, que es muy rico. El precio a pagar es no correr más y convertirse en duque y duquesa de Windsor, como Eduardo VIII y Wallace Simpson, explica Roche. Pero si finalmente el duque de Sussex decide aceptar su culpa, aún así el experto cree que la pareja no tiene mucha posibilidad de volver a convertirse en miembros activos de la familia real, pues ya no tienen un papel que desempeñar. La otra opción, más radical, sería que la pareja se divorciara. Solo el príncipe Harry será recibido con los brazos abiertos, recuperará su título, sus deberes en el ejército, etc. Este divorcio es una esperanza aquí en el Reino Unido, explica el periodista afincado en Londres. Entre el exilio y el divorcio, el futuro parece muy sombrío para los Sussex. ¿Quieres más contenido como este? Dale a like y suscríbete. Activa la campanita para mantenerte al tanto con las últimas novedades del mundo de la farándula. ¡Gracias!